¿Qué tal amigos? Hay un duelo que me tiene muy interesado para esta temporada 2021 y hoy en la guía a pie de puerto hablamos de equipos en los que se ve muy claramente el duelo de los viejos rockeros contra los jóvenes. Vamos a hablar del trek de Vincenzo Nibali, del Israel, de Chris Froome y del Team DSM, de la cantidad de jóvenes que despuntaron la temporada pasada. Como os recuerdo siempre en apiedepuerto.com, tenéis el enlace por aquí abajo, estamos haciendo una encuesta para que votéis a la mejor plantilla de 2021 y como os he dicho en los otros vídeos, si queréis que ampliemos alguno de estos equipos a algún ciclista en concreto, nos vemos en los directos en Twitch, tenéis el enlace también abajo, para ampliar todo ese contenido. Vamos a hablar del Trek, Israel y Team DSM en 2021. No te olvides, dale a suscribirte al canal que así te avisa cuando publicamos cada vídeo de esta guía 2021 y nos ayudas un montón a seguir creciendo y dale like si te gusta esta idea para que lo sigamos haciendo en próximas temporadas. El Trek Segafredo es un equipo que tuvo un 2020 bastante bueno, sobre todo por ese podio de Richie Porte en el Tour de Francia, porque viendo el giro de Nibali se le complicó, Bauke Molema tuvo que abandonar, pero en 2021 tienen que tirar los mismos del carro sin Richie Porte. Es decir, Vincenzo Nibali y Bauke Molema vuelven a ser las principales bazas del Trek Segafredo en esta temporada 2021. Y ahí, esperando lo que hagan los jóvenes, es donde me viene la principal duda con este equipo. Vincenzo Nibali ha reconocido él mismo que lo que pasó la temporada pasada no le benefició en absoluto para su rendimiento. La forma de preparar el giro no le ayudó a sacar lo mejor de sí mismo. Este año aspira a correr Giro de Italia, Tour de Francia y Juegos Olímpicos. Así que cuidado porque Nibali sabe muy bien de lo que es capaz en esta temporada. Por cierto, os recuerdo que los Juegos Olímpicos los tiene que tener en la mente, porque en 2016, en Río de Janeiro, se cayó con Henao cuando iban a pelear por la victoria a 10 kilómetros del final. Estaba también Maika en ese grupo, así que entiendo que tenga muchas, muchas ganas de hacerlo bien en Tokio, que serán seguramente sus últimos Juegos Olímpicos. Bauke Molema la temporada pasada sufrió una fractura de muñeca en el Tour de Francia y eso le hizo perderse gran parte de lo principal de la temporada, de la mini temporada de 2020. Esta temporada también tiene en su calendario doblar Giro y Tour de Francia pensando en los Juegos Olímpicos. Tengo un poco de curiosidad con el papel que vaya a tener Molema esta temporada porque hizo quinto en el Giro de Italia de 2019 y eso da garantías. Pero la verdad que estando Nibali, estando Chicone, me parecen demasiados líderes para las grandes y me gustaría ver a Molema un poquito más desatado, más liberado en las clásicas y en las vueltas de una semana, donde tan buen rendimiento ha dado. Así que a ver cómo lo organiza el Trek, pero espero a Bauke Molema liberado ganando etapas clásicas y vueltas de una semana esta temporada 2021. De entre los jóvenes que tiene Trek, sea Fredo, hay uno que esperan que ya dé un paso adelante esta temporada. Giulio Chicone, el italiano, el sucesor de Vincenzo Nibali, con todo lo que eso significa, con toda la presión que eso conlleva, está preparado. Y este año 2021 tiene que ser su año en el que afronte liderando el Trek Segafredo una gran vuelta. Va a correr Giro de Italia acompañando a Nibali y el propio Nibali ha dicho que compartiendo liderato. Y después la vuelta a España, sitio ideal donde se va a encontrar con más jóvenes y donde teniendo él la responsabilidad podemos ver de qué es capaz este corredor que ganó el maillot de la montaña en el Giro de Italia, que ha vestido el maillot de líder en el Tour de Francia y que la temporada pasada tuvo la desgracia de coger el COVID justo antes de Tirreno Adriático. Se perdió Tirreno Adriático y llegó justo al Giro de Italia donde acabó abandonando. Así que no vimos mucho de Giulio Chicone en 2020 y este 2021 tiene que ser un año en el que él dé un paso al frente. Aviso a navegantes, Mats Pedersen. El barco del danés acaba de salir de puerto y todos los que os queráis subir al barco del Mats Pedersen lo tenéis que hacer ahora, porque este me parece un corredorazo. Es uno de mis corredores favoritos. Es un animal bajo la lluvia. Ya demostró en Gante la temporada pasada que le puede ganar a Van Aert y a Van Der Poel, aunque estaban liados con lo suyo. En el Tour de Francia, dos veces segundo al sprint, con los sprinters más puros, por ejemplo, en los campos elíseos. Es capaz de hacer la barbaridad que hizo en el Mundial. Capaz de hacer buenas contra el loco como en el Big Bang Tour. Me parece un corredor completísimo y que este año, evidentemente, tienen su calendario, las clásicas y esas vueltas de una semana de inicio de la temporada. Todo puede conseguir Mats Pedersen, que me parece uno de los nombres más interesantes del Trek Segafredo y del pelotón en esta temporada 2021. Hay otra serie de nombres de jóvenes como Juan Pelópez o como Queen Simmons, el campeón del mundo junior, que fue apartado la temporada pasada por esos comentarios en Twitter, que son interesantes. Pero creo que Nibali y Molema siguen siendo las grandes figuras y habrá que ver de qué son capaces en esta temporada. Si ellos mismos son favoritos al Giro y al Tour de Francia o necesitan que un Chicone, por ejemplo, despunte en esta temporada. Porque el calendario de clásicas con Pedersen, Stuyven, Teuns, Skujins, ya lo tienen suficientemente cubierto en el Trek Segafredo para 2021. Israel Startup Nation es otro equipo en el que se nota mucho el peso de los veteranos en esta temporada 2021. Es un equipo completamente diferente a lo que era la temporada pasada por la cantidad de fichajes y nombres importantes que han incorporado al equipo. La temporada pasada no fue muy buena, de hecho fue bastante regular la de Israel, pero de menos a más. Porque acabaron ganando, por ejemplo, en el Giro de Italia su primera victoria en el World Tour con Alex Zouset en una etapa. E hicieron ese cuarto puesto con Dan Martin en la Vuelta a España, súper sorprendente, ganando además una etapa en la Laguna Negra. Así que de menos a más, aunque este año, como os digo, el equipo es completamente diferente y los objetivos son mucho más altos que los de la temporada pasada. Creo que la principal noticia es esa, han subido mucho el nivel de la plantilla. Evidentemente, el líder es Chris Froome y su sueño del quinto Tour de Francia. Está en California o ha pasado en California gran parte del invierno para intentar recuperarse por completo de todas sus lesiones. Igualar la fuerza de una pierna con otra, trabajar mucho en su recuperación física, que a mí ya me parece un premio verle encima de la bicicleta. Y la verdad es que veo casi imposible que Froome aspire a ser favorito al Tour de Francia, que ojo, si está en condiciones el recorrido le puede ir bastante bien. Pero es que veo muy complicado que Froome gare siquiera una vuelta de una semana, ¿no? Ya me parece suficientemente milagro que esté encima de la bicicleta como para pensar en ese sueño del Tour de Francia. Pero quiero esperar a verle encima de la bicicleta porque le veo realmente motivado y trabajando mucho para volver a su nivel de antes de esa lesión, de esa caída, de ese accidente en Dauphiné. Así que punto número uno de la parada de Chris Froome, el Tour de Emiratos a finales de febrero. Hasta que no le vea, no digo dónde puede estar el límite de Chris Froome en 2021. El año 2020 fue tan raro que Dan Martin consiguió su mejor resultado en una gran vuelta en la Vuelta a España. Cuarta posición con esa victoria de etapa y esto, pues bueno, le complica un poco las cosas a Froome porque tiene un enemigo en casa. Es una buena noticia para Israel y hay que ver cómo se lo toma Dan Martin, que esta temporada va a hacer Giro y Tour de Francia. Algo que se está comentando también con Froome. Pero quiero ver si el propio Dan Martin va a buscar las generales o se dedica a las clásicas y a cazar etapas donde es un auténtico animal. A mí me encantaría verle un poquito más liberado, ¿no? Buscando el maillot amarillo del Tour, por ejemplo, en el Muro de Bretaña o intentando otro tipo de cosas. Pero está por ver cómo es su relación en la carretera con Chris Froome en ese Tour de Francia 2021. Aunque para mí el fichaje estrella del Israel Startup Nation es Michael Woods, el canadiense. Esto ya os lo he dicho alguna vez, para mí es el mejor fichaje que tienen porque es garantía absoluta de victorias. El año pasado ganó ya una etapa en la vuelta, pero es que es un tío que está siempre entre los favoritos en las clásicas, en el Mundial. A los Juegos Olímpicos esta temporada va a estar su nombre sonando en todas las grandes pruebas del calendario. No encajaba muy bien en la estrategia del Education First, teniendo que apoyar a grandes líderes. Y aquí en Israel yo creo que se puede sentir algo más liberado y eso le puede favorecer. Creo que es el corredor que más éxitos le va a dar a Israel por encima de Dan Martin y de Chris Froome. Así que para mí Michael Woods es el líder, el mejor fichaje de Israel Startup Nation para 2021. Y voy a apuntar un nombre de un joven que también ha fichado este año Israelcar, Friedrich Hagen. El corredor que viene del Loto Soudal y que va a estar en el Giro de Italia y en la Vuelta a España. Ojo porque es un corredor joven y que ha demostrado que lo hace bastante bien en las grandes vueltas. La temporada pasada no le fue muy bien dentro del Loto Soudal, estuvo en el Giro de Italia y no consiguió el objetivo. Pero en 2019 fue octavo en la Vuelta a España y uno de los ciclistas revelación. Así que cuidado porque igual tiene más piernas él que Chris Froome y Dan Martin para optar a hacer algo de verdad interesante en una gran vuelta en 2021. Muchas dudas con el Israel Startup Nation que ha apostado mucho por el talento veterano que tiene que rendir desde ya. Porque si no se les pasa el tren en esta temporada 2021 para mejorar lo de la temporada pasada. ¿Y qué equipo es prácticamente lo contrario y se basa en los talentos jóvenes? Pues el Team DSM, el Samboy la temporada pasada y sabéis que yo estoy enamorado de todo lo que consiguieron en 2020 y de su forma de correr. Pero cuidado porque esta temporada 2021 creo que la cosa cambia. Primero porque la gente ya se lo espera y segundo porque los que eran líderes en 2020 ya no van a estar. Kelderman, Omen, Mark Hirsi, Michael Matthews eran de los nombres más destacados en 2020 y no están en la plantilla de 2021. Eso obliga, en principio, a corredores como Jay Hinley a tener más presión en sus hombros. Y vamos a ver cómo les pasa factura a estos chavales de la cantera si pueden mantener el nivel de la temporada pasada. Roman Bardet es el fichaje clave del DSM para esta temporada. Es el corredor que trae la experiencia que se llevan los corredores que han dejado el equipo en esta temporada. Un corredor que necesitaba un cambio y que en el DSM creo que se puede encontrar bastante cómodo. Le gusta la forma de correr de este equipo. Además es un corredor al que las clásicas le encantan y puede hacer muy buenos resultados en las clásicas de un día, en las vueltas de una semana o incluso ser la pieza que complemente para las grandes vueltas sin la presión del AG2R y de tener que ser el ciclista francés que gane el Tour de Francia. Que, por cierto, la temporada pasada, antes de abandonar por la caída en el Tour, era cuarto en la clasificación general. O sea que todavía tiene condiciones para intentarlo, pero aquí seguramente que tenga menos presión de cara a ese objetivo de las grandes vueltas y creo que eso puede beneficiar tanto al DSM como a Gauman Vardec, que creo que va a estar muy cómodo y va a ser uno de los mejores ciclistas de esta temporada 2021. Soren Krajander se me parece preparado para dar un paso adelante. 26 años, dos victorias el año pasado en el Tour de Francia. La crono del Big Bang Tour casi gana la general del Big Bang Tour y creo que está preparado para asumir algo más de responsabilidad. Tener que ser como la baza a la que el resto dentro del equipo miren, ¿no? Para tener un tipo al que seguir, como por ejemplo Thievenot, que fue uno de los fichajes importantes del año pasado y más allá de un segundo puesto en París-Niza, no acabó de romper después del parón. Así que ellos tienen que tener la responsabilidad que libere de presión a la cantidad de jóvenes que hay en esta plantilla del DSM. Jay Hinley se ha ganado estar entre los más destacados del DSM. Segundo, el año pasado en el Giro de Italia, todo lo que pasó en la carrera italiana le hizo conseguir su primer podio en una grande. De Sin Kelderman, Sam Omen y con Román Bardet en otro tipo de perfil, tiene espacio para desarrollarse como corredor de grandes vueltas. No sabemos qué grande va a correr todavía en esta temporada y creo que sería un error fijarse volver a estar en un podio para esta temporada. Creo que debería ir con otro tipo de objetivos e ir desarrollándose poco a poco para que esa presión no le pase factura. Pero tengo muchísimas ganas de ver de lo que es capaz Jay Hinley en esta temporada 2021. Y como sabéis que soy un enamorado de este equipo, os quiero dar más nombres. Tengo la duda por esa presión que puedan tener extra los jóvenes en esta temporada y porque todos ya les vayan a mirar con lupa. Pero por ejemplo, para los sprints, Césbol, que estuvo en el Tour de Francia, tiene 25 años. Max Kanter, que estuvo en la vuelta y casi gana en dos etapas, tiene 23 años. Alberto Dainese tiene 22 años, es el campeón europeo sub-23 y el año pasado ya ganó una etapa. O sea, aquí estamos hablando de corredores muy jóvenes y que pueden romper. De lo que vimos en la vuelta, por ejemplo, Van Wilder fue tercero en el Tour del Porvenir del 2019. Storer y Donovan hicieron buenos puestos en alguna de las etapas. Timen Arendsman, os lo dije, en los ciclistas a seguir en 2021. Y todavía pensando en ciclistas que han llegado este año, que son más jóvenes, por ejemplo, Marco Brenner tiene 18 años, pero es que ha ganado 20 carreras en 2019 en el calendario junior. Una barbaridad. O Legnesun, que es un corredor noruego de 21 años, que es campeón europeo de contrarreloj. Es que hay una cantidad de nombres que pueden explotar en esta temporada 2021, en el DSM, que pueden conseguir muchísimo como en 2020 o necesitar una temporada más para acostumbrarse al nivel World Tour. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Quién creéis que va a ganar la batalla en este 2021? Los veteranos, como Nibali, como Chris Froome, Dan Martin o los jóvenes. Como todos estos nombres que os he dado del DSM que pueden explotar, como Jay Hinley hizo la temporada pasada. Dejádmelo abajo en los comentarios y ya sabéis, si queréis que ampliemos alguno de los equipos, nos vemos en los directos de Twitch, para que nos preguntéis por algún ciclista en concreto o las dudas que se os ocurran. Y nos vemos en el siguiente vídeo de la guía 2021 en el canal. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!